Si, fíjate, me tocó en contra del jefe de... ¡Potuña! Selección 11, mándales un saludo, güey. ¿Te enfrentaste con tu papá? Sí. ¿Te enfrentaste, güey? Una gran experiencia, güey. Es chido. Y la neta, vamos por más retos, así es de que síguele. De lo que vimos, vemos que te enfrentas frente a American Rock, a lo que no se vea venir esta noche. Fíjate que no estaba así el programa, no sé qué pasó. Bueno, la idea era que trabajáramos de pareja. Lo respeto mucho, es mi jefe, pero ahora sí que trabajo es trabajo. El público, pues ahora sí que lo está exigiendo. No porque tengamos un parentesco, hay que actuar. Hay que, pues ahora sí que darle todo al público, que es el que en realidad paga y es el que nos debemos a ellos. ¿Cómo te sientes portar esta máscara, esta herencia por parte de Ponzoña, ahora, también tú siguiendo con la generación de Ponzoña? Híjole, no me vas a creer, pero es una gran emoción portar la máscara, tratar de darle para arriba el nombre, ya que yo sé que es muy difícil. Es imposible igualar al señor. Nadie como él, así haya juniors, minis, hijos, nadie lo va a igualar. Ahora sí que cada quien trae su estilo y, pues, hacemos lo posible por agradarle al público. Pero qué presentación la que vimos esta noche, en la arena que está de moda, en la arena Santa Fe, frente a la presentación al cuadrilátero. ¿Cómo te sentiste ese calor del público estar frente en esta arena? Fíjate que no había tenido el gusto de venir a presentarme en esta arena. Hoy se dio y qué bien, en la despedida de Halloween. Y, pues, más que nada, en contra de mi jefe. Es, sí, fue un gran placer. Y, pues, por primera vez, pisar la arena Santa Fe. No tenía el gusto. El público sí conoce de lucha. Sabe y exige. Pues, muchísimas gracias, Luis, por esta lucha. Y me unido una vez más a la arena Santa Fe, que es tu casa, próximamente. Y está de moda esta arena. Sí, es lo que escucho, que está de moda. Ojalá, ojalá y el promotor, pues, nos haga. Ahora sí que nos invite. Y con gusto aquí estaremos las veces que sean necesarias. Al final de cuentas, pues, ahora sí que es lo que nos gusta. Y es parte de nuestro trabajo. Gracias. Gracias, bro.